Pobrecita, ¿cómo te fue en el bailando, Cintia? Pido disculpas, en serio, porque me siento desubicada cuando hablan y sonarme, porque estoy terrible. Todo el mundo está resfriado, gripado, así que no te hagas ningún problema. Me hace gracia cuando te sonás la nariz, porque como tenés el micrófono acá, se escucha. Ay, Mal, y los miro a los chicos de atrás de acá y me van a sonar. Bueno, ¿cómo te fue bailando? La cumbia de tres, ¿no? La salsa de tres, me fue súper bien. La salsa, la cumbia. Sí. ¿Con quién bailaste vos? Con Lai. Con Lai Aguada, que estuvo como... Levanto un par de mensajes. Está molesta porque yo no la invito al programa. ¿Qué tú? Está molesta porque te invité a vos. Yo estoy contenta. No, pero bueno, la vamos a invitar, no hay tiempo para todo, gradualmente. Sí, aparte hay que pagar derecho al piso, no es mala, es como... Ay, Mirta no me invita, Mirta no me invita. Ay, ¿será porque soy sobrina de Juliana? No, nada que ver, ni pienso. Nosotros no pensamos en esas cosas, pensamos en el personaje. Exactamente, imagínate. Me llamará...